y ahora es el tiempo para ganar bueno antes de empezar con el vídeo me gustaría que toquen la campanita de mierda que no notifica nada poner en todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los vídeos en Gohan 22 Podemos hablar, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola amigos de YouTube, es un nuevo video para el canal Y hoy les traigo una teoría muy, pero muy chistosa para mí Porque la verdad, si leyeron el título, se van a quedar como ¿Qué carajo se está haciendo Son Gohan con su vida? ¿Qué está fumando? Bueno, no se los voy a compartir porque es solo mío y mío Bueno, la verdad, luego de ver unas teorías raras Que supuestamente dicen que Dragon Ball forma parte del universo de Marvel y no sé qué Luego de que en un cómic, que no sé qué cómic es Que lo estaré poniendo en pantalla, esa página, ¿no? En donde supuestamente, bueno, Iron Man, no sé, que tiene un aura Un aura, ponerle que es Super Saiyajin, ¿no? Un aura así Y abajo de repente Spider-Man dice, Iron Man tiene un... parece un Super Saiyajin Literalmente dice eso, Iron Man parece un Super Saiyajin Y la otra creo que es la de Pepper Pox, creo que está con el traje de Iron Man Que dice, bueno, su poder es no sé qué, es Radiant y no sé qué Y Spider-Man dice que parece un Super Saiyajin Y supuestamente dijeron que por decir eso, Marvel y Dragon Ball forman parte del mismo universo A ver, antes de empezar con esta teoría que es más una teoría chistosa Verla del lado chistoso y comedia y cagarse de risa por lo que voy a decir La verdad, es un guiño a Dragon Ball O sea, el que escribió el cómic, que no sé quién fue Le gustaba Dragon Ball y... Ya que Iron Man tiene un aura parecido al Super Saiyajin Dijo, bueno, vamos a hacer algo parecido Digo, va, va, hizo algo parecido al Super Saiyajin Y mandó un comentario como Spider-Man Es así, chistoso, dijo, parece Super Saiyajin Y luego de decir eso, vamos a empezar con esta teoría Dragon Ball no forma parte del mundo Marvel Es un pequeño guiño Un pequeño chiste ahí tirado Pero la verdad, la teoría que les traigo hoy Les va a parecer muy graciosa Y como leyeron el título O sea, qué carajos estoy pensando Puede ser que el ratón que liberó a Ant-Man Del mundo cuántico en Endgame Sea el mismo que salvó a Goku en Dragon Ball Como dijeron en muchos, en muchos videos Dijeron que el ratón es O la rata o lo que mierda sea Supuestamente dicen que es el verdadero salvador Del universo, del multiverso Y de cualquier dimensión existente Y la verdad me pareció curioso Porque bueno, como dicen que Dragon Ball Forma parte del mundo Marvel Ay Dios, se me ocurrió esto Comienzo contándoles un poco Bueno, en este capítulo de Dragon Ball Que bueno, si no lo vieron Lo dejaré en la descripción Supuestamente, va, supuestamente no El General Blue captura a Goku Luego de que lo intentaron engañar Y no sé qué mierda Y le pone un arma en la frente, ¿no? O sea, una escopeta O una recortada No me acuerdo que era Igual pondré imágenes en este momento Para que ustedes la vean Y bueno, uno Me parece curioso Que Goku soporte balas Y acá está recontra cagado Pero de repente Bulma dice Que puede aguantar Pero no tanto Y ahí me, bueno No sé si le dispara Se moriría La verdad que no sé Y luego de que lo está apuntando Y técnicamente Goku ya está muerto Porque tiene el arma En medio de la cara Aparece un ratoncito Un ratoncito de la nada Y de repente El General Blue se caga las patas Y dispara para cualquier lado Y así se salva a Goku En ese capítulo de Dragon Ball La verdad es una escena chistosa Bastante chistosa Pero ¡Pum! Pasan años No sé cuánto habrá pasado Debe ser del capítulo 89 O 90 por ahí Pasaron años Años Como Dragon Ball Forma parte del universo Marvel ¡Pum! El ratón que salvó a Goku En aquella vez Quiso salvar el universo de nuevo Dejando Bueno en este caso En Dragon Ball Le salvó la vida Al personaje más poderoso De la historia de Dragon Ball Y sin él No hubiera historia Una teoría interesante Sería que hubiese pasado Si el ratón no existiera Y técnicamente ¿Quién calajó a salvar? Se me acaba de descubrir una teoría La voy a tener en cuenta ¡Pendejo! Bueno El ratón que salvó a Batman ¿Puede ser que sea el mismo? A ver Una rata no dura tantos años No sé La verdad que no sé Pero ¿Por qué no? Este ratón tal vez no es un ratón Tal vez es un ratón inteligente Que salva vidas A personajes importantes En una historia Como Goku Como Ant-Man Porque sin Ant-Man No salía del mundo cuántico No viajaban en el tiempo Así que me parece curioso Tal vez Los guionistas O los directores Que son los rusos Tal vez agarraron esta No sé si La verdad Me la estoy inventando Porque Porque no sé si hubiera Dragon Ball Supongo que sí Todos vimos Dragon Ball Pero ¿Qué tal si Dijeron Bueno Vamos a poner un ratón Como aquella vez Que salvo Goku Te imaginas Sería muy curioso Sería muy bueno Pero muy chistoso Que los rusos Se basaran En un ratón Que salvo Goku Hace muchos años En Dragon Ball Salvar Ant-Man Porque técnicamente Los dos ratas Que aparecen Salvan a un personaje Importante en la historia Porque sin esos personajes Técnicamente No habría futuro Y la verdad Me parece muy curioso Porque De la teoría Que dijeron De que Dragon Ball Forma arte de Marvel Este ratón Conecta perfectamente Con estas dos escenas Salvar al personaje Más importante De la historia De que están viviendo Y técnicamente Esos dos personajes En el futuro Hacen algo Que salva Todo el multiverso En este caso Goku Ganaba el torneo El poder Bueno no lo gana Pero él Forma parte de eso Y Ant-Man Volviendo al mundo cuántico Viajando en el tiempo Y salvando el universo De Thanos La verdad Es bastante curioso No sé si los rusos Se basaron en eso Pero sería muy chistoso Y si alguno conoce A los hermanos rusos Díganle Pregúntenle Sería muy interesante La verdad Me inventé Esta teoría No la vi en ningún lado La verdad Se me ocurrió De la nada Mis ideas Tan locas Y la verdad Me pareció curioso Y me gustaría saber Tu opinión En la caja de comentarios Que te parece Esta pequeña teoría Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Like y suba Y si te gustó Y no te olvides De comentar El video que te pareció 50 likes Para más teorías así Como la de Freezer Como todas las que estoy haciendo Últimamente Teorías raras Y nada Si te gustó Like, comentá Y espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo Yuuu Una ventana de 70 centímetros Para ver ¡Gracias!